Buenas noches, mi nombre es Ángela Cerón, soy rescatista independiente. En el momento yo tengo 30 gatos, 3 perros, fueron de entrada de la calle, cada uno fue en una situación muy crítica, enfermos, maltratados, cada uno tiene una historia muy crítica, entonces yo los crié, los llevé al médico y todo, y ya ellos son mis hijos, se quedaron ellos conmigo. Entonces, en este momento yo le doy muchas gracias a Pasión Animal TV, porque ellos en este momento me donan alimento para mis gaticos, y 3 perros que tengo también que entre en la calle, y le agradezco mucho a ellos por la donación. Dada el caso de la situación de este problema, de esta enfermedad que hay, de esta epidemia, me toca hacer el favor y pedirles a ustedes si me pueden ayudar de pronto con hacer rin delgadito, o arena para gatos, porque en este momento es imposible yo comprar porque todo está cerrado, entonces si me podía colaborar con arena para gatos, o hacer rin delgadito. Y le agradezco a Pasión Animal TV, porque ellos vinieron y me donaron alimento para mis gatos, para mis perros, y les agradezco mucho a todos, y que sigan para adelante con sus aportes que hacen, y lo que hacen ellos por todos estos animalitos de la calle. Este niño se llama Paco, este niño fue botado en cuatro esquinas, estaban todos en semáforos en cuatro esquinas, los carros pasando, pasando, y él quietico. Yo lo recogí, y me lo traje, y él falta esterilizar. Y aquí como lo ven, está contento con la bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!